Presidente, hace un mes México registró a la primera persona infectada por el coronavirus. Hoy son más de 600 personas contagiadas y todavía los mexicanos no estamos convencidos ni tenemos clara la estrategia nacional para atender y contener la pandemia. El plan que hace unos días presentó es apenas un inventario del sistema de salud con el que disponemos y de acciones aisladas que no unifican los esfuerzos de las entidades federativas y de los ciudadanos frente al coronavirus. México tenía una gran oportunidad que parece que ya se nos fue de las manos. Pudimos haberle ganado tiempo al futuro porque hemos visto lo que ha pasado en China y en Europa durante los últimos meses. Para hacerle frente al coronavirus es necesario retomar dos elementos, la evidencia científica de los organismos internacionales y la experiencia de otros países. Por eso, de manera muy respetuosa, hago al presidente, a todo su gabinete y a su grupo de científicos las siguientes preguntas, que de obtener una respuesta clara y puntual, estoy seguro dará certidumbre a todo el país y permitirá que todos alineemos nuestros esfuerzos para que México esté mejor preparado frente al adversario. Primero, el presidente de la Organización Mundial de la Salud ha dicho que el primer paso para diagnosticar el coronavirus es hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Porque no se puede combatir un incendio con los ojos vendados. En México la información con la que se cuenta no es clara, pero aún con lo que sí se puede contabilizar, somos uno de los países que menos pruebas ha hecho en el mundo. De acuerdo a la información que se publica en la plataforma Nuestro Mundo en Datos, desarrollada por la Universidad de Oxford, México ocupa el lugar 38 en el número de pruebas realizadas. Y de los 37 países que han hecho más pruebas que nosotros, 33 tienen una población menor a la de México. Presidente, ¿por qué su gobierno decidió no hacer pruebas masivas? ¿No es más fácil y efectivo construir una estrategia con la información completa, lo más exhaustiva posible sobre el avance de la pandemia? Segundo, la mayoría de los países que hasta el día de hoy han enfrentado la crisis, son países del primer mundo que cuentan con un sistema de salud muchísimo más preparado que el nuestro. Y aún así, todos ellos han tenido que tomar medidas extraordinarias porque sus sistemas de salud colapsaron. Fueron insuficientes los hospitales, las camas, las salas de cuidados intensivos y los ventiladores pulmonares. Si este virus apareció en China hace tres meses y su expansión fue inmediata, ¿por qué desde el primer momento su gobierno no decidió invertir más en los equipos e insumos necesarios conociendo el rezago de nuestro sistema de salud? Tercero, el gobierno federal aún no presenta un proyecto en materia económica y fiscal para hacerle frente al coronavirus. Los bancos en el país están actuando para cuidar a sus clientes, pero el gobierno de México aún no está actuando para cuidar la economía del país. En materia económica, de acuerdo con especialistas, el mundo camina hacia una recesión. La economía va a recibir un duro golpe y la nuestra se sostiene esencialmente por el petróleo, el turismo y las remesas. Desde el Consejo Consultivo de Movimiento Ciudadano se han estado realizando análisis y sugerencias relevantes. Y hoy nos preguntamos, ¿por qué no estamos apoyando desde ya a las empresas de las que dependen miles de familias mexicanas con facilidades e incluso incentivos fiscales? ¿No cree que ya es momento de que el Estado mexicano reponga los ingresos por ventas perdidas de las micro, pequeñas y medianas empresas para sostener la demanda y, por ende, el empleo de millones de mexicanos? ¿Cuál es el plan económico, presidente? Cuarto, los gobernadores tuvieron que empezar a tomar medidas preventivas en sus estados frente a la tardía respuesta del gobierno federal. Hemos observado intentos de desacreditar o calificar de exageradas las reacciones de algunos gobiernos estatales. Pareciera que algunos actores ligados al gobierno federal están más preocupados por demostrar quién tiene la razón que por la urgencia de construir una estrategia nacional ante un tema que, como ningún otro, no tiene cabida para las diferencias o rivalidades políticas. ¿Va a existir una estrategia para coordinarnos como país y hacerle frente al coronavirus? ¿O se trata de que cada quien siga por su parte? Quinto, mientras que países como Uruguay, Argentina, Paraguay, Perú, Colombia, Chile, El Salvador, Honduras y Brasil han suspendido la llegada de vuelos procedentes de lugares donde se ha declarado la emergencia sanitaria, en México no se han aplicado medidas para controlar la entrada de potenciales personas enfermas. Hoy los Estados Unidos son el principal foco de infección en el mundo. Si por el contrario fuese México, ¿usted cree que dejarían que nuestros vuelos siguieran aterrizando en su territorio? ¿Cómo planea, presidente, contener el contagio del coronavirus sin un control de vuelos internacionales en nuestros aeropuertos? Presidente, la pandemia es la misma, pero México tiene particularidades. Hay agravantes que vamos a tener que enfrentar por los altos índices de pobreza, la inseguridad, el deterioro de la salud de nuestra población y una economía mucho más débil. Frente a esta realidad y frente a la crisis social y económica que ya tenemos encima, hoy es fundamental que todos tengamos información veraz y oportuna. Esta es una situación excepcional. Nos toca hacer cosas que nunca antes se habían hecho. En Movimiento Ciudadano entendemos que no es momento de enfatizar nuestras diferencias, sino de actuar en nombre de México.